Sí, se va a hacer una reunión de lo que es el Consejo de Gobierno del Comité de Cuenca de la CIRNOP, de la región hídrica del noroeste de la llanura pampeana, en el cual hay presentado dos o tres ítems que a la Pampa le interesa, a propuesta inclusive de la provincia, que es el contratar un estudio integral de toda la cuenca, eso se está realizando y se está empezando ese estudio, nos parecía muy adecuado porque no existe a la fecha un estudio donde dé cuenta o analice la situación de todo el río Quinto y las zonas de influencia que cada vez son grandes y cada vez afecta con mayor intensidad a lo que es a la localidad y a los productores y a los caminos también. Eso por un lado. Por el otro lado, los gobernadores van a analizar o van a aprobar lo que es el plan de obra propuesto por el Comité Ejecutivo. En ese plan de obra para la provincia hay una propuesta de hacer un canal desde la localidad de La Raudé hasta el río y después inclusive el propio río poder canalizarlo en la zona que afecta en la provincia de la Pampa. Se están hablando de 430 millones en lo que sería la red de canales y por supuesto expropiación y toda otra cuestión que tiene que ver con esta obra. 430 millones en la provincia de la Pampa. Otro punto que también tiene que ver es con las normas de lo que es ya el Comité que también lo propuso la provincia de la Pampa y las otras provincias lo aceptaron. Y estaría faltando por último la ley nacional porque cada provincia lo ha aprobado a este comité por ley provincial, estaría faltando solo la ley nacional para ya darle vida a este órgano que va a intentar regular las aguas del río Quinto. Es la aprobación concreta ya de los gobernadores de este plan de obras pero es el pedido a Nación de los fondos para realizar estas obras. Si bien por supuesto la localidad es lo más importante, son las más importantes, que no se inunden la misma, después las rutas, rutas nacionales que han estado comprometidas. También hay que invertir porque es la zona en el territorio, porque es la zona con mayor productividad del país. Entonces cualquier dinero que se destine a esta causa va a ser adecuado porque va a ser realmente una inversión en preservar lo que es la producción de mayor volumen dentro de la República Argentina. Esta reunión de gobernadores que la provincia de La Pampa venía pidiendo, la pidió cuatro veces, creemos que es la manera de trabajo y es como se tiene que empezar a plasmar las obras que son concretas, que están definidas y que deben realizarse. ¿Cuál es la situación de las rutas, los caminos por ahí? En este momento la 188 del lado, de este lado, del lado del este, donde se realizó el corte 413, en el kilómetro 413, está habilitado, o sea, se retiró el puente Baile, se pusieron las alcantarillas que se tenían que poner en la localidad de La Raudé, a la altura de la localidad de La Raudé, y ahora el tráfico, el tránsito, está habilitado a la zona de Buenos Aires.